Así dice la canción y así lo estamos sufriendo. Una gran parte de la península está viéndose afectada por la llegada de una masa de aire tropical continental. Este tipo de masa de aire llega después de un extenso recorrido por el norte de África y se caracteriza por ser muy cálida, muy seca y con polvo en suspensión. Desde el pasado miércoles 26 de junio y hasta el lunes 1 de julio, las alertas por alta temperatura son máximas. No obstante, la provincia de Teruel no es una de las zonas más afectadas. A pesar de que las máximas rondarán casi los 40 grados, no se prevé que se supere dicha cifra, como si ocurrirá en otros lugares como Zaragoza. Ante esta ola de calor, le recomendamos tomar fuertes precauciones. Limiten la exposición al sol, manténganse en lugares bien ventilados, ingieran comidas ligeras, ricas en agua y sales minerales como frutas y hortalizas. Beban frecuentemente agua o líquidos. Vístanse con ropas de colores claros, cubriendo la mayor superficie de piel posible y la cabeza. Eviten ejercicios físicos prolongados en las horas centrales del día. Y por último, muestren interés por las personas mayores y enfermas y aquellas que vivan solas o estén aisladas. Y que yo quiero que me quieras y no me quieres que...